hola que tal sean todos bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal de ofe comparte gracias a dios por este precioso día y les agradezco por pasar y hacerle clic a este vídeo en el día de hoy amiguitas amiguitos vamos a preparar esta deliciosa receta saludable nutritiva súper fácil vamos a hacer una sopa de frijoles tiene una variedad de frijoles entre ellas las alubias vienen lentejas es un paquete que más adelantito se las muestro bueno sin más aquí les invito a ponerse su mandil y acompañarme a la preparación de esta deliciosa receta a continuación los ingredientes y su preparación aquí les muestro el paquete de los 15 diferentes frijoles entre ellas las lentejas alubias y bueno así se mira el paquete que voy a estar utilizando lo vamos a cocinar con un trozo de cebolla dos hojitas de laurel dos dientes de ajo y sal al gusto en una cacerola con suficiente agua ya lavados nuestros frijoles las ponemos aquí le ponemos la cebolla los dos dientes de ajo y le vamos a poner la sal y la sal va al gusto también las hojitas de laurel vamos a tapar nuestra cacerola y la vamos a dejar cocinando por unos aquí le mezclamos un poquito y lo vamos a dejar cocinando por unos 20 minutos y regresamos mientras tanto miren vamos a hacer una preparación vamos a sabrosear esta sopa con 5 tiras de tocino 2 jitomates que los vamos a picar vamos a ocupar una cucharadita de papirica un trozo de cebolla dos dientes de ajo una cucharada de consomé en polvo de este pollo y un puñito de espinacas las espinacas después de lavarlas muy bien las vamos a cortar así de este tamaño para nuestra deliciosa sopa i 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 los jitomates los cortamos después de lavarlos muy bien en cubos medianos y reservamos cortamos el trozo de cebolla en medias lunas los ajos van a ir picaditos o triturados y cortamos el tocino así en trocitos en seguida agregamos el tocino a un sartén caliente lo vamos a dejar aquí a que suelte la grasa aquí no le pusimos aceite porque el tocino va a soltar suficiente grasa que después se la vamos a retirar así que aquí dejamos sufriendo el tocino y ya que lo tenemos en este punto así doradito vamos a retirarle toda esta grasa y miren aquí en el mismo sartén agrego un poquito de aceite de abacate pero el sartén tiene el sabor del tocino así es de que así como lo ven de sucio en realidad aquí tiene todos los sabores y agregamos la cebolla trituramos el ajo los ajos y vamos a sofreír estos dos ingredientes que le dan le van a dar a nuestra sopa un sabor delicioso lo tenemos a fuego medio y lo vamos a sofreír por un minuto más o menos después de ese tiempo agregamos el jitomate le vamos a poner aquí el consomé de pollo en polvo y vamos a sofreír lo bajamos el fuego a fuego bajo y vamos a dejar a que el jitomate suelte su delicioso jugo así es de que tapamos y han pasado tres minutos vean aquí es el momento de agregarle la cucharadita de paprika para que le dé más color más colorido y regresamos el tocino a que se llicen todo todos estos ingredientes agarren el sabor se integren los sabores así es que vamos a cocinar por otros cinco minutos lo tenemos a fuego bajo después de ese tiempo vean ya han pasado aquí 25 minutos de cocción de nuestros frijoles vean ya se ven cociditos ya es el momento de ponerle aquí lo que guisamos el jitomate con el tocino para que esta sopa agarre un sabor súper delicioso con todos los ingredientes vean qué maravilla así es de que vamos a dejar seguimos a fuego bajo y lo vamos a dejar por otros 10 a 12 minutos así es de que tapamos y regresamos ha pasado ese tiempo y vean cómo se mira esta deliciosa sopa riquísima sabrosa muy colorida así es de que muy antojable ya sólo resta agregarle las espinacas para ese para este momento ya le apagamos al fuego y con lo caliente de la sopita se van a cocinar las espinacas y así nos queda esta riquísima receta te invito a que la prepares está súper fácil muy saludable ideal para toda la familia nosotros la disfrutamos con unos taquitos de queso fresco y una rica salsita pero en verdad es sólo disfrutando esa sopita aquí tienes todos los nutrientes la proteína la fibra que dan las espinacas y así nos queda la receta amiguitas amiguitos como ustedes vieron súper fácil de hacer nombre está riquísima en verdad está deliciosa así es de que te invito a que la prepares les agradezco de todo corazón por haberme acompañado hasta este momento si dios permite nos vemos en otra deliciosa receta más dios me los bendiga adiós